Seguimos hablando de política, como no es extraño por estas horas en la provincia de San Juan y también en nuestro canal, nos visitan en el piso del canal Jorge Godoy, que es candidato a concejal, es concejal por la pata bloquista de la capital, acompaña a Graciela Caselles por la agrupación San Juan por Todos y Julián Gómez, que viene de la rama de la juventud bloquista, candidato a concejal también. Bienvenidos, un gusto tenerlos con nosotros. Bueno, un gusto también estar acá en este estudio, la verdad que siempre nos han recibido muy bien, uno ha tenido la posibilidad de difundir lo que hace, la verdad han sido muy generosos, así que una agradecida. Bueno, muchas gracias por los conceptos. ¿Cómo va la campaña, Jorge? ¿Cómo andan las caminatas? ¿Cómo los recibe la gente? Y la verdad que nosotros esperábamos que nos iba a ir bien, pero la verdad que nos va muy bien, la verdad que nos ha sorprendido el recibimiento de la gente. Veníamos manifestando desde el partido que necesitábamos la posibilidad de estar a consideración del electorado, que el electorado de capital demandaba que el bloquismo sea una opción partidaria y hoy día lo somos, y así nos está demostrando el electorado, el vecino de capital nos recibe muy bien, nos transmite el apoyo, inclusive la verdad nos venimos muy contentos cada vez que caminamos con Graciela, cada vez que caminamos en los distintos sectores, bueno, nos transmiten inquietudes también, sin duda. Se manifiestan muchos identificándose con el partido bloquista, o que son descendientes de grandes dirigentes bloquistas, lo que hace también entender que nuestro departamento, sin duda, el departamento que tiene mayor cantidad de afiliados bloquistas es capital, y que es inclusive el partido que tiene mayor cantidad de afiliados dentro de un departamento, así que tenemos una gran ascendencia bloquista acá en capital. Bueno, ¿y qué quedó de toda esa pata bloquista de capital? De hecho, recordamos que Javier Caselle fue intendente, fue intendente después de asumir la presidencia del consejo, intendente interino, después fue electo intendente de la capital. Digo, ¿qué quedó de toda esa pata bloquista? Vos comentabas muchos afiliados, que les piden qué particularmente, qué es lo que necesitan, qué es lo que les dice la gente. Y bueno, realmente la gente quiere volver a ese origen de hacer un municipio más humanizado, la verdad que Javier tuvo eso, tuvo la virtud de poder transmitir un municipio de puertas abiertas, donde el vecino de capital, la verdad, se acercaba, era un intendente muy sencillo, que todos lo recuerdan, inclusive los empleados del municipio, yo tuve la posibilidad de caminar con él, siendo muy joven, él me dio la posibilidad, inclusive el primer cargo político que tuve, lo tuve en la gestión de él, en el segundo tramo de la gestión de él, él me invitó a ser parte de su gabinete, la verdad que para mí fue una sorpresa, era muy joven, apenas estaba superando los 20 años, y él tenía esa generosidad y esa mirada que nos hacía crecer a todos, y así lo hizo también dentro de Capital, los empleados del municipio siempre recuerdan cómo ingresaba, él ingresaba por la puerta que ingresan todos los contribuyentes, saludando a todo el mundo, saludaba el buen día con cada uno de los empleados, jamás usó esa entrada privada que tienen los intendentes, ese ascensor, esa queda de la cochera jamás, estuvo inactiva durante el tiempo de él, y bueno, eso lo hacía, lo pintaba de cuerpo también esa gestión, de cuerpo y alma como él se dirigía hacia el vecino, tuvo un muy buen trato con el vecino, es una gestión que le recuerda a cada vecino, para mí fue la mejor gestión, que me disculpen todos los intendentes que han habido después, para mí fue la mejor gestión, él supo apostar, sabía que el municipio, sabía que el departamento Capital es un departamento totalmente urbanizado, que tiene 30 metros, 30 kilómetros, perdón, cuadrados, y son todos urbanizados, que no tenemos sectores rurales, entonces necesitamos buenos servicios, y él apostó mucho al servicio, la verdad que cambió el servicio, apostó a la mano de obra de los municipales, la verdad se hizo, la principal obra de él se hizo con mano de obra municipal, toda municipal, que fue la peatonal de la capital. Ya voy a ir con Julián, ya voy a ir con Julián, porque quiero conocer la opinión de él, un joven que viene justamente de la juventud loquista, ahora, si bien están dentro del mismo frente, de la misma agrupación política, ¿por qué Graciela Caselles y no Emilio Bástroqui? Sin duda, Graciela Caselles, mil veces, primero, porque creo que la sociedad ha entendido el protagonismo de la mujer, yo creo que la mujer se merece tener esa posibilidad de gobernar los destinos, la sociedad ha sido muy injusta con la mujer, la capacidad que ha demostrado Graciela durante todo este tiempo, ha venido gobernando un partido que tiene 105 años de historia, lo hizo muy bien durante todo este tiempo, de hecho, la mayoría de los jóvenes que transitan el partido son fruto de haber abierto también el partido de esa forma, el otro día lo decía el presidente del partido, Luis Rueda le agradecía a Graciela la posibilidad que se le dio a los jóvenes y que hoy día pueden estar dirigiendo, y de hecho tenemos un presidente joven que también es un orgullo para nosotros los bloquistas. Los bloquistas nos destacamos por dos cosas, haberle dado gran protagonismo a la mujer, porque le dimos el voto con la constitución de 1927, y los jóvenes fueron siempre, se destacaron, de hecho, los fundadores del partido Federico Cantoni y Aldo Cantoni fueron muy jóvenes, fueron concejales en lo que yo ocupo hoy día en la capital, Federico Cantoni con 23 años fue concejal de la capital, Federico Cantoni después fue diputado y fue gobernador con 33 años, o sea, la verdad que los jóvenes siempre han tenido un gran protagonismo y por eso no es casual lo de Julián, que es el presidente de la juventud bloquista y está participando y es parte de los candidatos que lleva esta propuesta a los capitalinos. Bueno, lo de Julián es confirmar un protagonismo que ya han venido teniendo los jóvenes dentro del partido, el hecho de que vos, Julián, estés como candidato a concejal, vos y seguramente otros jóvenes en otras candidaturas, me parece que es reafirmar lo que ustedes ya han venido pidiendo, visada, han venido marcando firme dentro del partido. Buenas noches, Raúl. Buenas noches, un gusto, Julián. La verdad que lo que nosotros queríamos lograr desde un principio, primero es el protagonismo del joven. Una vez ellos habiendo demostrado que son capaces de estar a la altura, decidimos, bueno, sentarnos con las autoridades de nuestro partido, poder demostrar y poner a disposición a los jóvenes. Bueno, ellos se han hecho conocer mucho en cada uno de sus departamentos, hay muchos candidatos que actualmente nos enorbió un montón el lugar que se les ha dado, porque no solo es que ingresen en una lista y sean parte, sino es el lugar que también les dan. Claro. Eso realmente habló muy bien de muchos candidatos en lo que es la provincia. Y la verdad que nos pone muy contentos porque era el proyecto que veníamos apostando desde que nuestro presidente Luis Rueda asumió como presidente de nuestro partido. En gran parte, ¿candidatos jóvenes, digo, dentro de las concejalías? Dentro de las concejalías hay mucha gente que actualmente, propio de nuestra carta orgánica, milita en la juventud bloquista. Pero también hay que nombrar a los candidatos intendentes, que son muchísimos jóvenes que han venido a la juventud, que los otros días han salido a la juventud. Está bien. Podría dar nombres, tenemos a Juan San Casani, 25 años, una gestión impecable. Santa Lucía, ¿no? Santa Lucía. Santa Lucía. Bueno. Bueno, el mismo Walter Vázquez en Rivalavia también. Walter Vázquez en Rivalavia es impecable la gestión. Un dirigente joven. Andrés Chalampa, en Chimba también. Bueno, el nuestro presidente, Luis Rueda. La verdad que viene, se viene una impronta en la provincia muy destacada por el joven. Bueno, y eso en las otras listas, porque hay que también reconocer eso, que cuando hablamos los jóvenes no nos referimos únicamente a la imagen partidaria, sino que en todas las otras listas, el joven se ha mostrado y se ha hecho ver, se ha ganado su lugar. Bueno, vos como candidato joven, de cara al futuro, en el caso que seas selecto, ¿qué proyectos tenés para Capital? ¿Qué crees que necesita como urgente la Capital? A ver, la Capital, como bien dice nuestra candidata Graciela Caselles en la Capital, ha puesto en valor políticas inclusivas muy buenas. A ver, el pasar por la vereda, los accesos, las rampas que por ahí el vecino lo solicita permanentemente en cada caminata, habla mucho de la imagen del candidato. Podemos hablar de la parte del deporte. Muchos lugares nos exigen una zona, como hemos estado con Jorge caminando, en lo que es Villa del Carril, ¿no? Tenían un polideportivo, un lugar donde ellos poder desarrollar su deporte. Yo creo que, a ver, uno dirá que las políticas inclusivas por ahí, el candidato juega mucho con el significado de esto, pero nunca se han detenido a ver realmente lo que eso significa. Bueno, en esta oportunidad Graciela nos está dando esa bandera que nos está levantando en la Capital. ¿Y cómo se nota, digo, el pasado bloquista de la Capital? ¿Cómo lo notan ustedes hoy por hoy en la actualidad? A ver, siempre digo, no hay mejor cosa por un bloquista que otro bloquista, pero... No copien los dichos, no copien los dichos. Ese bicho no es el bloquismo. Bueno, el bloquismo, hemos tenido muchos candidatos, muchos intendentes que han hecho muy buena gestión, siempre impecables. Se habló muy bien de lo que es el cuerpo técnico que ellos mantienen. Se habló muy bien de la gestión, siempre muy ordenado y esto... Los cuerpos técnicos de los gobiernos bloquistas han sido brillantes durante muchos años. Sí, durante muchos años. Es más, yo siempre destaco, y siempre lo decían los ministros de Economía bloquistas, que San Juan aumentó el índice de coparticipación gracias a un ministro bloquista. Sí, sí, sí. A Juan Gilberto Marata le tocó llevar adelante esa gestión, bajo una gestión que sin duda la había tramitado ante don Leopoldo Bravo. Y la verdad que la provincia hoy día goza de un punto y medio más que los demás, por una forma que se le terminó reconociendo a la provincia, no hay que decirlo mucho porque no pueden querer recordar este beneficio. Bueno, y todos esos cuadros, la historia de esos cuadros políticos que tuvo el bloquismo, empujados también de la juventud, porque de la juventud surgieron muchos valores importantes dentro del bloquismo, es lo que ustedes han querido emular hoy por hoy en la actualidad. O sea, el empuje de la juventud que después se transformó en grandes funcionarios. Sí, tal cual. Es más, seguimos manteniendo esa imagen. Siempre hemos querido que desde la juventud, a ver, es como en un equipo de fútbol, uno siempre, el que viene en la reserva sabe... El suplente quiere entrar. Claro, quiere entrar y sabe defender los colores de su lugar, donde él se ha desarrollado. Las bases, a ver, por ahí habla de política en la actualidad y más para el joven, está mal visto. Generalmente, uno cuando habla con un joven se enfrenta a una... Se siente muy desmotivado con respecto a eso. Sí, es una realidad difícil. Es difícil, pero, a ver, creo que eso es lo que hemos venido logrando con la juventud. Muchos de los chicos han estado sumando, propio, no solo de la actividad política que venimos haciendo, sino del acompañamiento, el grupo de personas que hay. A ver, muchos chicos han ingresado sin necesidad de querer hacer política y actualmente, por el grupo de amigos que se ha formado, el grupo... son muy buenas personas, Raúl, realmente. Se ha armado un lindo grupo y eso ha motivado que los chicos digan, Manchi, con un equipo así, uno... Claro, da gusto. Uno quiere salir atrás. Claro, claro, claro. Bueno, y con la impronta que le ha puesto Luis Rueda. Sí, sí, sí. El presidente del partido que ha venido trabajando hace mucho tiempo. Esa vieja, le pregunto a cualquiera de los dos que quiera responder, esa vieja disputa de Casella y Rueda, ¿ya quedó atrás? No, quedó atrás. Yo creo que ambos han tenido la grandeza de entender que lo principal es la institución, que es el partido, está ante cualquier persona. Y yo debo reconocer, a mí me tocaba encabezar inclusive una propuesta en el tiempo de la interna con una idea distinta a la de Luis. Y sin embargo, cuando él hizo mediciones, cuando él vio el trabajo que uno había hecho, como no tuvo ningún inconveniente de llamarme, estuvimos charlando. En realidad, nosotros nunca habíamos perdido ese contacto. Él tuvo también, me acuerdo que teníamos debates y terminaban los debates y nos dábamos un abrazo y a veces nos íbamos a tomar un café. O sea, lo que hay que entender en la política, primero que la democracia es eso, que uno puede expresarse. Nuestro partido ha tenido esa grandeza de poder disputar diferencias dentro de los órganos y dentro de los espacios que se deben hacer. Por eso yo no entiendo a ningún dirigente que transite otro camino diciendo que se resiente. Porque la verdad, existen los caminos y existen los plazos donde uno puede discutir una idea, pero después los que mandan son las mayorías. Uno debe aprender a aceptar. La democracia es así. El partido tiene sus órganos, tiene el órgano de la convención, donde uno puede proponer otra cosa y votan todos los convencionales que representan a todos los departamentos. Cuando ganan las mayorías hay que acompañar la conducción y es lo que nosotros estamos haciendo. Acompañamos la conducción. A Luis lo recontrabancamos porque la verdad que se lo merece también. Es un joven que le viene poniendo mucho a nuestro partido. Como bancamos a cada uno de los correligionarios. Nosotros tenemos una frase que no es la que decía él, sino correligionarios y amigos. Nosotros somos correligionarios y amigos. Construimos una cuestión de amistad entre nosotros. Nos protegemos, nos damos la mano. Estamos cuando está el cumpleaños y estamos también cuando está el velorio. Estamos acompañando siempre a la familia bloquista. Eso nos ha hecho un partido del interior del país, el más poderoso de los partidos provinciales. El partido que ha tenido la posibilidad de tener el primer embajador, la primera relación con Rusia, lo hizo Federico Cantoni, fue el primer embajador que hubo, la primera relación diplomática entre Argentina y Rusia, estuvo el primer embajador, fue Federico Cantoni. Después Leopoldo Bravo y hace poquito Leopoldito. Está en el corazón de todos, ¿no? De todos nosotros, sí, sin duda, todos los que hemos nombrado. Para terminar, Julián, entonces, inducir, pedir, solicitar a la juventud que siga acompañando este proyecto de ustedes. Lógico, más que nada ahora, a ver, ya no cae la responsabilidad en un solo dirigente. Ya somos muchos los jóvenes que me enorgullece decir que son todos dirigentes, todos los que hemos salido de esta camada. Que cada uno está en su departamento defendiendo la bandera del loquismo. Y se pueden sumar ya sea de cualquier departamento. Hay una página dentro de todas las redes sociales, Facebook e Instagram, donde pueden contactar al referente de su departamento. Nos alegra decir que tenemos juventudes conformadas en todos los departamentos. Eso es algo que no me canso de decir que nos alegra. Es una bandera que... Algo habrás hecho, algo habrás colaborado. Quizás, pero en buena hora. Bueno, Julián, Jorge Godoy, muchas gracias por la visita. Ha sido realmente un placer. Y bueno, en los próximos días vamos a estar entrevistándonos nuevamente. Muchas gracias por... Muchísimas gracias. Bueno, muy bien. La pata bloquista del Frente San Juan por Todos acá con nosotros en Dinámica. Voy con la señorita Vanessa Olivares. Bueno, muchas gracias, Raúl. Y si nosotros vamos a hablar también de una actividad que se estuvo desarrollando en la jornada de hoy y que tiene que ver con la presentación del programa Jóvenes Emprendiendo e Innovando 2023. Esto tiene que ver con una acción que se lleva a cabo por la Secretaría de Ciencia y Técnica y además el Ministerio de Educación para capacitar a los jóvenes a desarrollar además de su emprendimiento otras acciones que tienen que ver con la venta y el posicionamiento de estos productos a nivel provincial y en todos los mercados. Vamos a compartir la nota que realizamos con la Secretaria de Ciencia de la provincia, Marita Benavente. Que van a tener el apoyo de una fundación estadounidense para generar destrezas en chicos, en jóvenes desde los últimos años, 16 a 18 años, para que puedan emprender e innovar. Es un paso más que estamos dando desde Ciencia y Tecnología junto con el Ministerio de Gobierno a través de la Secretaría de Asuntos Institucionales y el Ministerio de Educación para los aprendizajes por proyecto. Nuestros pibes necesitan nuevas destrezas y nuevos entornos de aprendizaje. Lo estamos construyendo con los maestros, con los directivos, con los supervisores. Hay una sociedad y un gobierno preocupados por lo que van a aprender. ¿Qué pueden aprender? ¿Cómo lo van a hacer? Con la irrupción de la inteligencia artificial tenemos que poder crear nuestros propios entornos de aprendizaje. ¿Se aplica en este presente ciclo lectivo? Sí, se aplica en el presente ciclo lectivo y al final de año todos podremos disfrutar de lo que van a presentar. Van a ser 75 escuelas, son 115 docentes que están trabajando, que ya han sido capacitados. Estamos lanzando esto muy avanzado y nuestros pibes que van a sumarse por cientos para hacer proyectos de manera grupal de emprendedorismo sobre proyectos bien concretos. A fin de año van a ser las exposiciones de esos proyectos que ojalá vamos a incubar como nuevas empresas de la provincia de San Juan. ¿La idea es continuar para los próximos años también, Marita? No, absolutamente. Vamos a generar de estos programas, así como lo hicimos con el programa de alfabetización digital ABC 4.0, vamos a hacer de estos programas, programas de Estado, para que los pibes nunca dejen de tener aprendizaje por proyectos y disfruten de nuevos modos de aprender. ¿Las 75 escuelas son solo al Gran San Juan o llega a los 19 departamentos? No, estamos llegando a la gran mayoría de los departamentos, no a los 19, la gran mayoría de los departamentos. Y también distintas escuelas, tenemos privadas, públicas, la gran mayoría públicas, centros de educación para adultos, CENS, que los adultos también tienen muchos proyectos para emprender, que pueden derivar en empresas que ellos mismos formen. Y también colegios preuniversitarios, hay dos colegios preuniversitarios que están sumándose a esta iniciativa. ¡Gracias!